Hola que tal gente de youtube, aquí estamos en un nuevo video gente Estamos con la recompensa de FUT Champions y Division Rivals Gente, en esta ocasión nos encontramos con la cuenta de Edu Vamos a abrirle por primera vez sus recompensas Así que vamos a ver que le toca a él Creo que se hizo oro 3, no estoy seguro Así que vamos a ver que le sale Son dos player picks, esperamos que tenga suerte Venga Dos a Lala, bueno Me dio mea este player pick Bueno gente, escogió a este Lala, así que vamos al siguiente player pick a ver que le sale Lala, pues al fin y al cabo no está tan mal, es un lateral usable Renato Augusto, aquí creo que es claro Que hay Renato Augusto, pero Estuvieron regulares la verdad los picks Es que ahorita es muy difícil sacar cosas buenas gente Bueno gente, aquí estamos ahora en la cuenta De Zucaritas, la que abrimos cada semana Hizo plata 1, pero ya saben Que Zucaritas no se puede subestimar Sus plata 1 son mejores que los élites de cualquier persona Les tocan siempre Cosas rotísimas, vamos a ver si lo de Del tirón rápido Atal, bueno, esta semana creo que Le fue mal la comparación de otras, pero Atal no está mal Si lo quiere, o Kalinich si se quiere ir por media Vamos a ver cuál escoge Igual tiene bastantes sobres, vamos a ir ahorita a abrir sus sobres Tiene el de más 88, así que algo le va a salir Este día de hoy Ok, este de momento, bueno Todos estos caminantes Vamos a ver qué caminantes son, ese es el punto ¿Polaco? ¿Delantero? No, Shechnik Shechnik es medio 86 Bueno Está bien para empezar, empezamos calentando Por lo menos no es 85 Recordemos En estas mejores pueden salir cosas muy tochas Prácticamente todos los sobres van a caminar No, me digas que es Godín ¿Quién es? Ah, es Jiménez Ziv Bueno, por lo menos lo puedo usar para hacerse a Vinny O a O a alguno de estos, si se lo quiero hacer Tercer mejora Sé que esta mejora es gorda Esta mejora va a traer algo pesado Venga Se puede Ok Creo que es Ziv de momento Ziv español MC, ¿verdad? Dime que es parejo por lo menos Bueno, Luis Alberto y parejo tienen la misma media Vamos subiendo de media Vamos, 85 Pum, 86 Pum, 88 La que sigue va a ser media 92 Caminante, obviamente Creo que este es oro normal Eso me asusta No No me digas que es Cellini No me digas que es Cellini No Pues si subimos de media de 88 en 89 Pero igual No es tan bueno, eh Bueno, nos queda esta mejorita de 5 jugadores De más de 88 De media En la cuenta de su carita No ha tenido tanta suerte como las semanas pasadas Pero vamos a ver si le podemos sacar algo interesante Vamos a abrirla ya Estas suelen ser muy gordas Muy gordas Suelen traer cosas bastante interesantes Vamos a ver si viene algo dentro Ok, se abre lento ¿Qué es esto? Estos son ¿Qué son estos? ¿Es Foodbeardai? ¡Rashford! 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 ¡Rashford Foodbeardai! ¡Ni tan mal! ¡Rashford Foodbeardai! ¡Rashford Foodbeardai! Yo lo firmaba Hay gente en Rashford Foodbeardai Super utilizable Rashford de revulsivo Lo que tú quieras Rashford Foodbeardai Esto es otra cosa Y Sterling detrás Bueno, Sterling me Perfecto Aquí Strongling entre estos dos Y Chilin y repetido Se va a tener que hacer un SBC Al fin y al cabo Llegó la suerte La cuenta de azucaritas Con ese Rashford Bueno, ya nos encontramos En nuestra cuenta secundaria Hicimos oro 2 Como vieron en el video Pechofriamos el oro 1 Estuvimos cerquitas Fueron errores Simplemente La plantilla No me gustó tanto La que usamos En algunos aspectos Pero esta semana Vamos a ver una plantilla Yo creo peor Pero vamos a ver Que tal nos empeñamos Con ella Pero vamos a dejar de hablar Y vamos a ver Estos PlayerPeaks ¡A tal 92! ¡A tal 92 en mi cuenta! ¡No! ¡A tal 92! Brutal Obviamente lo agarramos A tal 92 rojito A tal 92 ¡Sí! Me salió tal 92 En la cuenta secundaria ¡No! ¡Qué pedo! Bueno gente Después de esta tal brutal Vamos a ver Que sale en el otro PlayerPeak Obviamente esta tal Se viene para el club Y aquí Murillo Lo podemos utilizar Tal vez en una plantilla temática No está mal Pero con esta tal Firmado en HD Esta semana Se viene de revulsivo Y justo esta semana Ocupado de revulsivos En ofensiva Vamos Me apague especial Aquí tiene que tocar algo bueno Caminante ¿Es caminante? Sí es caminante Y estos caminantes Me confunden el color Yo no sé ¿Qué es esto? ¿Man of the match? ¿Es man of the match? Sí Bueno No es tan bueno Pero es 1.86 Y las 1.86 Ahorita se venden por Creo que como 20.000 monedas Así que Yo lo veo bien Yo lo veo bien Última cuenta Estamos con mi cuenta principal Vamos a ver ¿Qué nos toca? Hicimos también oro 2 En esta cuenta También pechofriamos Pero ya vimos Que en la otra cuenta Nos tocó a tal Vamos a ver Si aquí nos sale algo Por favor Que toque algo muy bueno Bueno Alisson ya lo tengo Ah Dembele Tengo el Sumer Hit Así que voy a agarrar A este Alisson Y voy a hacerme un SBC Y pues vamos a ver Qué más sale Militao Bueno Militao tampoco Es que tengo el flashback Son medias altas Al fin y al cabo Vamos a agarrar Tiago Silva Venga Puede ser el primer caminante De mis sobres Ok ¿Esto qué es? Es de la Champions Creo ¿Francés? No Coman Creo que es Coman Coman al medio 88 No está mal Lo firmaba Lo firmaba en HD No está mal No está mal Vamos Este sobre es caminante También Uff Sí, sí, sí Caminante Este es un if Creo If español Uy, va a ser parejo No No Cazorla No Era Cazorla Era mejor Honestamente Era mejor Parejo Pero Cazorla No está mal Bueno Para despedir De buena forma Este video Edus hizo la mejora De más 88 Y nos la dejó Para despedir este video Así que No olviden gente Síganme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Nos hacemos directo Prácticamente todos los días Ahí abrimos los sobres Las mejoras Recompensas Juego Los Champions Temáticos Hacemos varias cosas Para que vayan a seguirme Y pues vamos a esperarnos Con este sobre Vamos a ver que le podemos sacar A Edu Que es la primera vez Que nos deja su cuenta Así que Muchas gracias Por dejarnos Su cuenta Y vamos a ver que le sacamos Esperemos sacarle A un Maximín Como Alexis O algo más tocho Si es posible Hemos sacado Puedes cosas buenas En estos Este es If Eso ya no me Uy Cullibaly Moments Uy Creo que puede ser Puede que sea El peor de todos Los que he abierto Bueno Es media 92 Puede pasarlo Con Alexis Que Atarse venía Un Maximín O algo así De hecho puede venir Mi Rashford Atrás aquí también Uy No Este es muy malito No Este es muy malito Gente Pero bueno Por lo menos Tienen medias Para hacerse algún otro CBC Pues dejen su like Comenten Suscribanse Y hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.